hola buenas como te llamas? Gabriel. Gabriel como te sientes? nervioso tengo la mano sudorosa, pero bien igual. eso vamos con todo no más Gabriel 3, 2, 2, GO! Gabriel como te fue? muy bien, yo creo que más que lanzarse, la cosa es estar en la altura, esa puede me da mucho miedo, pero bien, una buena experiencia, quedé así, super, que bueno, muchas gracias por venir a Mundo Dinamo